Hola, mi nombre es Estrella Vargas. Soy una empleada orgullosa aquí de CanTV. Gracias por sintonizarse a este programa especial sobre los derechos de inmigración. Yo soy una hija orgullosa de dos padres que rozaron la frontera para una vida mejor. Este programa tengo el honor de presentar a Arcadio Delgado y a John Antia. Son dos líderes que se enfocan en la comunidad de Chicago. Así que vamos a empezar con John y nos puedes contar un poquito sobre quién eres tú y tu trabajo que haces para la comunidad de Chicago. Gracias por la invitación, por estar aquí presente con ustedes, por su plataforma. Yo soy John Antia, nacido y creado en Chicago, en el barrio de Albany Park. Soy también hijo de dos inmigrantes colombianos de Cali, Colombia, quien se conoció en Chicago. Hoy día yo soy abogado de leyes y yo manejo y me concentro en asuntos de inmigración. Entonces, en la oficina donde yo trabajo, en el Sarika Slough Group yo manejo el departamento de inmigración, defensa, deportación, asilo, peticiones entre familiares, visas de inmigrante. Pero también me dedico al pueblo en el sentido de que yo doy tiempo voluntariamente a LULAC y también a la Familia Latina Unida que se base con una iglesia en Pilsen, en Chicago. Los abogados son un recurso muy esencial para los inmigrantes en su proceso en todo de que si quieren pueblos de ciudadanos o estando en este país, pero hay organizaciones sin fines de lucro como la de usted, señor Arcadio. ¿Nos puede contar un poquito más de su trabajo en la comunidad y la organización con usted trabaja? Sí, claro que sí. Muchísimas gracias por la invitación. Muy buenos días. Mi nombre es Arcadio Delgado. Soy inmigrante de México y llevo trabajando con las organizaciones comunitarias por más de 25 años. Actualmente estoy como director ejecutivo de Cicero Area Project, organización que está localizada en el área de Cicero. Trabajamos directamente con la misión de empoderar a nuestra comunidad con abogacía, servicios legales e información a nuestros participantes. Ok. Entonces, ¿qué tipos de recursos proporciona el proyecto del área de Cicero con quien usted trabaja? Claro que sí. Nosotros manejamos tres programas principales. El número uno es el programa para los jóvenes de liderazgo, donde queremos prevenir la violencia juvenil en nuestra área. ¿Cómo podemos hacerlo? Involucrando a los padres y residentes de la comunidad de nuestra área y también formando un grupo de jóvenes para que ellos vayan tomando su liderazgo y ellos vayan poniendo opiniones sobre cuáles son los beneficios y los recursos que existen, así como también los faltantes que hay en nuestra comunidad. Ese es un programa. Otro programa tenemos para personas de la tercera edad que ofrecemos, se llama Seniors Café. Ahí damos clases, más bien entrenamientos de información sobre cómo aplicar para programas federales y estatales. El otro programa que nosotros manejamos son las noches legales, donde ofrecemos asesoría e inmigración con abogados que ofrecen servicio voluntario. Además, también ofrecemos limpieza de expungement de récord criminal, también una vez más con abogados voluntarios, que son nuestros asociados de Cicero de Proyecto. Ok. Y bueno, ahorita estamos viviendo la era de Trump y él ha usado retórica negativa sobre la comunidad inmigrante y eso causa que la comunidad inmigrante tenga más miedo de lo que ya ha tenido, porque también estamos viendo muchas redadas de ICE. Así que John, ¿puedes ayudar a que la comunidad entienda cómo, cuándo pueden recaudar a un abogado? Bueno, yo creo que no es necesario simplemente ir a un abogado después que tienes conexión o contacto con los agentes de ICE. Yo creo que será bien importante que uno antes de que algo ocurra se presenta con un abogado de inmigración para que se puedan determinar si hay algo que se puede hacer en esa situación. Así uno se va asesorando de qué son los requisitos para mí y qué es mejor para mi familia, sabiendo que no tengo estatus, pero esta es mi situación, cuál es el contexto de mi situación. Pero obvio, si ya estás detenido o si ya tiene conexión con algo en donde te quieren deportar, yo creo que será bien importante que se conecte con un abogado para que se puedan asesorar. Si esa persona tiene una defensa para quedarse en este país y mantenerse con su familia. ¿Y cómo la ciudad santuaria que está ahorita en el estado de Illinois puede ayudar a las comunidades inmigrantes? Entonces es bien importante saber qué es lo que hizo esa ley. La ley de santuario del estado simplemente se dedica a tratar de eliminar esa conexión directa entre un centro de detención, prisión, cárcel, en donde uno está detenido, cometió un acto, un delito criminal. Pero ICE puede pedir que ese centro de detención mantenga a la persona por más del tiempo autorizado bajo ellos, 48 horas después. Entonces la ley del santuario del estado dice que el centro de detención no necesita que dar o honorar ese orden de arresto para mantener la persona. Pero eso es todo, ¿no? Entonces estamos tratando de ver si alguien, por ejemplo, centro de detención mantiene a esa persona después de 48 horas. ¿Qué se puede hacer después? La persona ya está detenida, ya lo transferieron a ICE, entonces en esa situación no lo ha ayudado. Yo creo que más que todo es como una frase que se utiliza, que se utiliza el santuario y le deja entender a la persona que me siento mejor. Hay una paz en mi mente que yo puedo caminar las calles sin tener ese temor. Pero se dedica a algo bien específico y eso es el lazo entre centro de detención, donde uno está detenido, y si es que ICE, si pueden honorar lo que ellos quieren, mantenga a esta persona por 48 horas más. ¿Han ido más personas para buscar ayuda o menos? Definitivamente, yo he visto que hay más personas que están buscando información. Y sí, como mencionaba Jan, buscan más información porque tienen más miedo. O sea, es la causa y el efecto, definitivamente. Pero sí se quieren estar más informados sobre qué es lo que está sucediendo ahorita en los temas migratorios. Teniendo en cuenta que nuestro presidente está mandando una información no muy favorable hacia los migrantes. Y si me permiten enfatizar un poquito esto, si leemos un poquito sobre la constitución de los Estados Unidos y la historia, ¿por qué vinieron los pilgrims? Precisamente buscando un país de libertad. Los migrantes que vienen ahora también vienen buscando lo mismo. Todos estamos actuando en contra de nuestros propios principios. Definitivamente, nuestra gente se está informando debido al temor que tienen sobre las líneas migratorias. ¿Y usted cree que las personas no tienen confianza al sistema de inmigración? ¿Siente como que ellos tienen esa idea o quieren aprender? Bueno, quieren aprender porque definitivamente no tienen confianza. Definitivamente no tienen confianza. Si leemos diariamente las revistas, los periódicos, la información, diariamente estamos viendo cambios sobre los procesos migratorios, ¿no? Entonces, obviamente, no existe la confianza dentro de nuestra comunidad. Pero quiero mencionar algo. Debido al temor, a las personas que ya tienen documentos legales, que son residentes legales, están aplicando ahora más para convertirse en ciudadanos. Precisamente porque ven el temor y que el tener una residencia legal no les garantiza realmente vivir en los Estados Unidos. ¿Y todos están calificados para ser ciudadanos, para aplicar para la ciudadanía? Bueno, no, definitivamente no toda la persona califica. Lo que se hace, por ejemplo, nosotros tenemos un cuestionario donde le pedimos a las personas que nos pongan su información, nos pongan su información de cuántas veces han estado fuera del país en los últimos cinco años, si han cometido algún delito, etcétera. Si ellos, de alguna manera, han cometido algún delito, nosotros encontramos ahí una bandera roja y hablamos con los abogados para que analice mejor a las personas y pueda darle mejor información o mejor consejo. Bueno, parte del proceso de inmigración es aplicar a la ciudadanía, protegerse como un inmigrante, pero mucha gente tiene que recaudar abogados. Pero yo he oído también esta historia sobre personas que van a abogados y los estafan y le quitan dinero, no los representan al último, etcétera, etcétera. Así que como un abogado, ¿cómo pueden las personas evitar estafas? Bueno, primero, hay que... Muchas de las historias de fraude que yo escucho es por medio de un notario. Y hay una idea de nuestros países de origen que un notario es alguien bien diferente y distinto en esos países de origen en comparación con los notarios que existen en este país. Eso es uno. Creo que hay un conflicto de esa definición de notario. Pero al respecto de que si lo han estafado un abogado, lo único que yo puedo hacer para tratar de eliminar o prevenir es vaya con otro. Tómate dos opiniones, ¿no? Dedícase a entender de completo. Si el primero me ha dicho lo mismo del segundo, el tercero, yo creo que el primero me está diciendo algo correcto. Porque los abogados tienen una ética profesional en donde si ellos están estafando a la gente directamente, les pueden quitar la licencia. Así que yo, como abogado, tengo un interés en su caso. Y no te puedo decir información falsa, no te puedo engañar, no te puedo mal representar, quitar tu dinero porque yo pierdo mi licencia y para mí la licencia es bien importante. Pero como un doctor, ¿no? Uno va, yo tengo esta condición y si me dicen es X cosa, no quiere decir que me voy a congelar con esa decisión. Yo también puedo ir a otro doctor o doctora y decir por favor revisen esta condición. Así yo me estoy informando. Entonces eso es lo que nuestro pueblo puede ser. Es ir con organizaciones que tienen una buena reputación, que vayan con ellos si es que ellos tienen una lista. Nosotros tenemos unas conexiones, una lista de diferencias, quién son gente, quién conocemos. Entonces yo creo que así se puede por lo menos hacer cosas afirmativas para eliminar que uno sea estafado. Entonces, Arcadio, ¿usted cuándo lo recomienda que personas vayan a recaudar a un abogado? Bueno, definitivamente debemos de trabajar juntos, ¿no? Los abogados, porque precisamente conocieron la ley, también junto con las organizaciones sin fines de lucro. Y como mencionaba usted hace unos minutos, probablemente pueda existir algún abogado que no le haya dado un servicio a algunas personas, pero no necesariamente son todos los abogados. También no necesariamente todas las organizaciones sin fines de lucro tienen todo el conocimiento suficiente para poder proveer información a nuestra gente sobre temas migratorios. Hay que tener en cuenta que no debemos de cruzar una línea. Nosotros no somos abogados y no podemos dar consejos legales. Podemos ayudarle a una persona a llenar un documento, pero sin atrevernos a darle un consejo legal. Si nosotros vemos que alguna persona, por X razón, vemos que hay una nota roja o algún señal de que le podría perjudicar inmediatamente, nosotros lo referimos a un abogado para que le dé mejor servicio. Y sí, como mencionaba Jan, o sea, el abogado está registrado bajo la barra de abogados del estado de Illinois. Entonces, tendrían mucho que perder si es que no le dan un buen servicio a nuestra comunidad. Exactamente. Todo surge en la confianza. Hablamos mucho sobre aplicar para la ciudadanía, pero hay gente que no califica o tiene miedo en aplicar, etc. Entonces, vamos a hablar sobre situaciones que se encuentren los inmigrantes en público, en sus casas, etc. Así que, si alguien es liberado después de ser detenido, ¿qué opciones tienen? ¿Detenido con inmigración? Entonces, sí, después que son libres de una detención, eso quiere decir que ese contacto probablemente le inició un procedimiento de deportación, de expulsión. Entonces, lo que deberían hacer, o una recomendación mía, es conectarse con una organización que tiene rama de defensa en corte, uno. O que hablen directamente con un abogado para que esa persona le puedan asesorar. Y cuáles son las defensas, peticiones, amparos que yo puedo presentar ante el Tribunal de Inmigración. También, bien importante, porque si uno simplemente se deja de no confrontar lo que le están presentando, si no se presenta en corte, ya tienes o será más probable que le pondrán un orden de deportación, expulsión en su ausencia. Así que es bien importante que se conecten inmediatamente con un abogado, con una organización que tiene dentro de su poder una rama de representación en un Tribunal de Inmigración. Ok. Entonces, si ICE detiene a alguien en un lugar público, ¿qué pueden hacer? Entonces, como ha mencionado Arcadio, el hecho de que uno está caminando en las calles no quiere decir que el proceso debido a sus derechos bajo la Constitución no existen. Siempre existen en este país. Así que si te encuentran en el aire público, hay que preguntarse uno, ¿qué es lo que estoy haciendo? Bueno, si uno está cometiendo un delito criminal, claro, hay una sospecha para que uno, como oficial, se va a la persona directamente y quien eres, su información, quiero saber qué es lo que estás haciendo. Pero si simplemente estoy caminando al supermercado de mi casa, no estoy cometiendo ningún delito criminal. Así que si se confrontan a ti en esa situación, todavía tienes el derecho de mantener su silencio, porque el rostro mío no es un acto o un delito criminal. No pueden decir, esta persona se ve un poco más indocumentado que el otro. Eso no tiene sentido, no es un delito criminal. Así que como un tocaízco quebrado, tenemos que confrontar esa dinámica de poder con información, porque la información es poder. Y hay que decir, si me están arrestando, si estoy libre de continuar al supermercado, si me quieren detener, y vas repitiendo. Al momento que uno ya dice, yo soy fulano de tal, nací en este país, nací en tal fecha, pues ya le estás dando la información voluntariamente. Pero su derecho es mantener su silencio en esa situación. Así que utilice su poder en esa confrontación de esa dinámica de poder. Es lo que yo le recomendaría. Así que si ICE toca la puerta de alguien, ¿qué pueden hacer las personas? Entonces, hay que presumir que están tocando una puerta donde tienen un orden de arresto. Si tienen un orden de arresto, eso quiere decir que tienen un orden de arresto administrativo. Si es que es ICE, pero hay una diferencia, una gran diferencia entre el orden de arresto que ellos tienen, no firmado por un juez. Así que no pueden entrar a su hogar sin su permiso. Así que al momento que le abren esa puerta, porque hay ese miedo, hay esa confusión, en ese momento estás tomando decisiones en contra de sus intereses. Puedes pedir que les déjame ver cuál es este orden de arresto. Si es administrativo, no tienes que abrir esa puerta. Ahora, muchos de los casos ya vienen frente de mí porque ya han abierto la puerta, les dijeron toda la información voluntariamente y firmaron documentos. Pero en cada etapa se puede mantener su silencio. Se puede decir, no quiero firmar ningún documento. Yo quiero hablar con un abogado. Hay que también enseñar a los niños que están en el hogar, no abren esta puerta. Si ven a alguien, hable con un adulto. Entonces, al momento de abrir esa puerta es cuando pueden entrar. Ya son invitados adentro. Entonces, Arcadio, ¿cuáles son otras organizaciones confiables que conoce usted que pueden ayudar a la comunidad inmigrante? Bueno, afortunadamente estamos en un estado que siempre ha acogido al migrante muy bien. Entonces, si hay bastantes organizaciones que le dan servicio a nuestra comunidad, tanto Latinos Progresando, por ejemplo, la Coalición de Migrantes y Refugiados, la Alianza Nacional de Comunidades Caribeñas, NALAC, por sus siglas en inglés, Frente Mexicano Unido. Y, por supuesto, existen una gran cantidad de organizaciones que le dan un servicio a nuestra comunidad. Además de que también existen ciudades o towns en nuestra área que ofrecen servicios migratorios. Y en ellos voy a mencionar la ciudad de Cicero. La ciudad de Cicero tiene un departamento de ciudadanía donde se le provee el servicio a las personas para que apliquen para el proceso de naturalización. Además de eso, también se dan clases y se preparan las personas para que traten de pasar el examen de ciudadanía o naturalización. O sea, estamos en un estado donde da una buena acogida al migrante. Pero, como mencionaba Jan, hay que informarle a nuestra comunidad, hay que darle poder. Lo que yo, agregando lo que él mencionaba, nuestra gente, si por X razón son detenidos, no traer ningún documento falso. Porque el hecho de que sean detenidos por inmigración probablemente tenga alguna defensa que los abogados pueden abogar por ellos. Pero si traen un documento fraudulento, por ejemplo, de un acta de nacimiento de algún otro ciudadano de los Estados Unidos que no les corresponde a ellos, realmente están poniéndose en peligro y no les dan las herramientas para ser defendidos. Ok. Y más recursos para su organización. ¿Cómo pueden abogados ayudar a organizaciones sin fines de lucro aquí en Illinois, en Chicago, etcétera? Bueno, mencionaba yo hace unos momentos que en Cicero Era Project tenemos noches legales donde damos servicios, este, temas de migración, de bancarrota, de limpieza criminal. Y aprovechando que estoy con Jan, le voy a hacer una invitación para que se haga parte del servicio voluntariado que tenemos en Cicero Era Project y que nos acompañe cuando tengamos nosotros los talleres de Conozca Sus Derechos. Bueno, gracias. Yo, claro, creo que nos conectamos después de esto, pero, y eso es bien importante para mí. Yo me dedico a organizaciones en Waukegan, con LULAC, con Chicago, en la Familia Latina Unida, un país, yo creo que más cerca a ti, pero con gusto. Y gracias por la invitación. Se lo acepto. Gracias. Y yo, al final del camino, creo que las organizaciones sin lucro y los abogados que trabajan sobre temas migratorios tenemos el mismo fin común, ¿no? De cómo apoyar a nuestra comunidad a que tengan un estatus migratorio legal. Ok. Vamos a finalizar este show, pero quiero preguntar una última pregunta a John, que es también muy importante para las familias inmigrantes. ¿Cuáles son las formas en que un inmigrante indocumentado puede prepararse para el peor caso, que es deportación? Muy buena pregunta. Entonces, lo que yo en estos momentos estoy haciendo, dedicándome en esta campaña del derecho a la familia, por medio de las organizaciones con quien yo trabajo, es preparar a la gente para eso. Lo peor. Hay que esperar lo mejor, pero hay que también estar uno preparado para lo peor. Así que, actas de nacimiento de sus familiares, sus hijos, hijas, si estás casado, casada, actas de matrimonio. Hay que poner los documentos de su identidad en una carpeta, su presencia física. Ahora, bien importante que en Illinois tenemos una manera en donde si yo estoy detenido, yo puedo poner a Arcadio, por ejemplo, responsable de tomar poder en decisiones de recorrer mi hija, de hacer algo por mi abuelita, algo así. Entonces, hay un short form guardianship que uno puede aponer. Ahora, tiene que ser alguien con mucha confianza. Hay que ser súper responsable con eso. Pero también se va uno en esas categorías. Documentos de identidad, su presencia física en este país, poner ese documento de guardia, por si acaso. Y así uno ya tiene los documentos que un abogado últimamente te va a pedir. Si uno ha sido arrestado, saque sus disposiciones certificadas. Así ya tengo mis documentos del contexto de mi vida. Y eso es bien importante. Muchas gracias John y Arcadio por estar aquí e informar a las personas sobre sus derechos. Pueden recaudar a Cicero Area Project si tienen una pregunta, a la Familia Latina Unida, etc. Muchas gracias. Muchísimas gracias. 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 Gracias.